Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de ex pareja, primera quincena de junio. En este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos sacando Vareja Egipcia, completamos con Raider White, sacamos Ojo Zen y por último vamos a sacar una Gema, así que vamos a tener mucha, mucha data. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu Luna y Ascendente o Venus son Acuario, este video es para vos. ¿Qué siente la emperatriz? ¿Qué piensa el colgado? ¿Y qué hará al respecto la justicia? Muy bien. Vamos a desplegar ahora con Raider White. Vamos a ver qué dice a las cartas. Muy bien. Hagamos estas. Ahora las desplegamos. Vamos a ver qué dice a los dos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Acuario. Bueno. Sacamos ahora las Ojo Zen. Bueno, ahí salieron. Muy lindas. Las voy a dejar acá en un costadito y las vemos al final, ¿sí? Ahí está. Y ahora sacamos una Gema para esta primera quincena de Junio. Acuario. Sale la Amatista. Amatista. Ahí está. El número 7. Esta es la posición de meditación. Es muy conocida y este es el Chakra a mejorar. ¿Sí? El azul. Ok. Dejamos acá para que tengas tu Gema. La Amatista. Vamos así. Listo. Vamos a empezar con tu interpretación. Dejame decirte primero el mensaje de la Gema, que también podés usar como oráculo, como expliqué la quincena anterior. La Amatista. La Amatista. Bueno, es una Gema de Aire. La Astrología. Urano. Mensaje. Momento de desarrollo de nuestro lado más femenino. Intuición, belleza y creatividad adquieren un papel fundamental. Tema de meditación. Tema de meditación. Analicemos el lado irracional de nuestra psiqui. Ok. O sea, tener los pies más sobre la tierra y no tan volando. Poderes. Calma la tensión y la agitación. Agitación. Ok. Bueno, esa la podés usar también como amuleto. ¿Sí? Bien. Vamos a decir primero los signos involucrados que veo en la lectura. Tauro, Sagitario. Pisces. Acuario, Acuario. Géminis. Leo. Igualmente, con que seas acuariano o acuariana, esta lectura es para vos. Déjame decirte que es una lectura general. Claramente conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás que vuelve al universo. Porque es para otro acuariano o acuariano. ¿Sí? Ok. El área de los sentimientos. Vamos a preguntar qué siente. Me sale la emperatriz acompañada de nueve de espadas, cinco de espadas y reina de oro. Las espadas hablan de la mente. Creo que su corazón y su mente están muy conectados. No pudo todavía esta persona separar su emocionalidad de su parte mental. Y yo sé que esta persona claramente esté triste. Me habla de una persona que está triste. que está claramente pensando en lo que no pudo ser, lo que perdió. Me habla mucho de dejar los sentimientos atrás. El agua son los sentimientos. Si vemos en el fondo, es ahí un océano. Y esta persona se levanta y se va para otro lado. Algo que sea en contra de los sentimientos. Y al salirme la emperatriz, habla que claramente sigue involucrado o involucrada sentimentalmente hacia vos. Pero creo que está aceptando la situación y está pasando por una etapa de... Yo creo que esta persona está pasando por el duelo. Así que déjame decirte, Acuario, que quizás sea una lectura para una relación que cortó hace poco. En el caso de que ya sé bastante que está separado esta acuariana o acuariano, déjame decirte que yo veo que esta persona aún hay cosas que le duelen. Veo mucha tristeza en el corazón. Es la realidad. Y la reina de oros me habla de que sigue teniendo ese apego. Que sigue teniendo una unión con vos en cuanto al pensamiento, lo que perdió. También me habla mucho de eso en la lectura. De las cosas que perdió. En cuanto a los pensamientos, me sale el colgado de los cercanos mayores. Con el haz de copas invertido. Reina de copas invertido. Y cinco de oros invertido. Yo creo que las cartas estas que salen invertidas hablan mucho de dejar de pensar. Reiteradamente lo mismo, porque a esta persona le daña eso. Acá me sale el colgado. El colgado habla cuando tratás de ver las cosas de otra perspectiva. Cuando al principio te peleás, quizás pensás que sos el damnificado o damnificada de la situación. Pero con el tiempo uno empieza a oxigenar la cabeza, a entender lo que pasó. Y ahí es cuando empezamos a ver las cosas de otra manera. Donde entendemos que las cosas siempre son 50 y 50. Habla mucho... Bueno, esta carta claramente habla de una sanidad. De un momento feo que está empezando a pasar. Así que para esta quincena, Acuario, yo veo a esta persona muy comprometida en lo que es su sanidad interior. En poder estar mejor con él o con ella misma. Bien. Veo que, bueno, sí te piensa y claramente sigue todavía teniendo esa conexión. Pero está como entregada o entregado a sanar. ¿Sí? Bien. En cuanto a lo que son las acciones, me sale la justicia. El juicio. El nueve de oros. Y el ocho de copas. Bien. No sé qué situación hubo acá. Si hubo una infidelidad. Puede ser. Pero es algo que quedó en el pasado. ¿Sí? Es algo que, o sea, no está en la mente ni intenciones de esta persona. ¿Sí? Si fuiste vos o el damnificado o damnificada que recibió esa infidelidad, yo creo que son cartas de arrepentimiento las que salieron. ¿Bien? Y si es al revés, creo que a esta persona ya no le duele tanto como le dolió al principio. ¿Bien? Esto hace que las acciones aún sigan paradas. Yo creo que esta persona sigue pensando los pros y los contras de la situación que vivieron. Y no. Todavía no quiere hacer ningún tipo de avance. ¿Sí? No veo movimiento en lo que es una llamada. O irte a buscar. O no sé qué conexión tenían. O cómo se encontraban ustedes. Pero bueno. Veo que esta persona está bastante metida hacia adentro. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las cartas Ojosen. Bueno. Sí. Acabo de decir que está metida hacia adentro y salió esta carta que ni la había visto. Es claro que esta persona está lidiando con sus fantasmas. Y está pasando por un momento de transformación. Lo que habla esta carta es que es todo momento a momento. Que es muy probable que ustedes vuelvan a conectar. O que haya alguna unión a futuro. Porque me sale también la carta del juicio que es de las almas y se llama gemelas. Está invertido porque claramente no es el momento para que ustedes estén juntos. Así que estas cartas lo que te dicen es que tengas paciencia. Que sigas teniendo paciencia que pienses que es el momento quizás de tu ex de evolucionar y hay que esperar. Acá se sale la carta del cambio. La rueda de la fortuna. Las cosas se van a ir moviendo. De a poco pero se van a ir moviendo. Lo importante es que esta persona recapacite si es que es lo que tiene que hacer. O que bueno. Entienda la situación. Y la carta del loco me sale. Que bueno. Esta carta me hace entender que claramente esta persona en algún momento tomó alguna decisión. Y yo creo que se arrepiente hoy en día Acuario. Así que dejame en los comentarios que opinas sobre esta lectura. La verdad que yo veo acá a una persona que está pasando por una introspección realmente muy importante en su vida. Y más allá de que quizás no tengas contacto. Creo que es momento de que acompañes a esta decisión. Que bueno. Que entiendas que hay veces que uno tiene que evolucionar por separado. Y creo que esta persona lo está haciendo. Habría que ver realmente con su situación. Pero bueno. Se ve que momento a momento las cosas se van a ir dando de a poco entre ustedes. Bueno Acuario. Como dije antes. Dejame en los comentarios. Me encanta leer lo que me escriba. Mientras que sea con buena onda. Lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos ahora en un ratito. Con otro video de expareja. En el caso de que quieras una lectura privada. Te invito a que ingreses a mi página web. www.supernova-delmediotarot.com Te mando un beso. Hasta luego. Hasta luego.